Don Marcial, va a hay algo que usted no sabe. A ella la está apoyando el papá. Entonces, imagínese, el alcalde la está apoyando y toda su mafia. ¿Quién la va a ganar? No, pero yo no sé. Yo no siento que sea así como apoyándola, apoyándola. Yo siento que él lo hizo por compromiso y ya. No. Mire, mi niña, yo la voy a apoyar para que se prepare, para que si es posible se gane ese concurso. Pero lo que dice Hernán Darío tiene toda la razón. ¿Qué? Está apoyada por su papá y va mucho más allá. Y tengo las pruebas. ¿Cómo? ¿Cómo así? Chucky, muéstrenle las fotos. ¿Están preparados? ¿Qué? Nachi. Daniela con el padrastro. ¿Qué es esto tan horrible? No, qué asco. Ah. Esas fotos las tomó anoche Chucky. Cuidado, mi amor. No, es un mensajero. Una carta para Marcial Barrera. Déjela por debajo de la puerta. Necesito la firma. Buenas. 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 ¿Dónde? Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Si es una carta y pobre muchacho. Vamos a ver. El susto que se habrá llevado. Esto es una notificación de un juzgado. ¿Y qué dice, don? Vamos a ver. Señor, estimado Marcial Barrera, ¿está presente? Ahora se le notifica que... Mi niña puede notificarle a su familia que son oficialmente ricos. ¿Qué? Sí. El juez falló a favor de ustedes. Mi herencia les pertenece. ¿Qué es esta noticia tan increíble? ¿Ah? Ay, no. Ya esta desgracía no puede quitarles un solo peso. No puede venir a reclamar nada. Es la estocada final. Pasas diablo a don Marcial. Así es. No, yo le tengo que contar a mi mamá. Yo tengo que llamarla. ¿Será que yo la...? Llame. Yo me acuerdo el teléfono que ellos me dejaron del... del... de la vea era... 24 tercios. Ya subió. Presión. Estable. Lo subimos a sacar. Hola. Aló. Aló, español. Yo... Habla con... con Catalina Marín Santana, que yo soy la hija de Albeiro Marín y de Hilda Santana. Usted los debe tener por ahí. Mucho gusto. ¿En qué puede servirle? ¿Necesita a su papá? Sí. Pero ¿será que esto me puede pasar primero a mi mamá, que tenga una noticia que darle? Su mamá no puede hablar ahora. ¿Ah, por qué? Porque a uno hace libros de la cirugía. ¿Cuál cirugía? Cree que usted lo sabía. Mejor ya le paso a su papá. Bienvenida, mi Jessica. Este es el reino del chalo. María del mariachi. Reino. Un reino no es reino sin su reina, mi amor. No. No digas que le vas a echar los perros al chalo. Yo no sé si todavía sea de sus gustos. Ustedes del gusto de todos. Pero no te confíes que el chalo le tira a todas también. Yo no nací ayer. Yo eso lo sé. ¿Cuál te gusta más? La roja. Baje la agresividad también. Ay, por favor, Albeiro. Virginia, perdón. Sí, adelante, Harper. Señor Albeiro, necesitan su hija. Ah, la niña. La niña, sí, yo... Hola, mi amor. Pa, ¿dónde está mi mamá? Eh, yo... Ella está... Mija, ella... Ella está... Papá, ¿qué pasó con mi mamá? ¿Dónde está? Su mamita tuvo un problemita, pero... Bueno, pues... Ay, Dios mío, en este momento el médico la está revisando. ¿Cómo así? ¿Qué le pasó? Mami, lo que pasa es que... Bueno, pues, tuvo... Tuvo un golpe en la cabeza. Papi, no me digas mentiras que me acaban de decir que mi mamá está dentro de una cirugía. Yo quiero saber qué pasó. Es grave, ¿qué está pasando, papi? ¿A usted quién le dijo eso, mami? Papi, ¿qué importa quién me dijo? ¿Me puedes decir qué está pasando? Bueno, mi amor, yo... Yo le voy a hablar con la verdad. Su mamá... Su mamá tuvo como una impresión muy grande y en este momento, pues, ella está... Ella está en coma. ¿Cómo así que un coma, papá? ¿Cómo así que a mi mamá le dio un coma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Esto tiene que ser mentira, papá. Pues, mija, desafortunadamente sí es cierto. Y aquí lo que tenemos que hacer es, pues, encomendarnos a Dios y, pues, que Dios la ayude, ¿sí? No, pero ¿cómo así que un coma, papá? ¿Qué habrá? ¿Cuál fue la impresión que tuvo, papá? ¿Impresión de qué? ¿Qué vio mi mamá? Su mamá... vio a su hermana Catalina. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, ¿cómo? No entiendo. Vio al fantasma. No entiendo. No, mija. Escúcheme bien esto que le voy a decir. Su hermana Catalina no está muerta. Su hermana Catalina, mija. Está viva. ¿Tú me estás diciendo la verdad? Sí, mija, le estoy hablando con la verdad. ¿Pero cómo va a ser eso posible, papi? A ver, un momento. Mi hermana Catalina se murió hace 20 años, papi. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué mejor yo le explico allá todo? Yo le hablo allá con la verdad. No, pero es que ¿cómo me vas a colgar así, papá? ¿Qué pasó con mi mamá? Mi mamá está grave. ¿Cómo así que está en una cirugía? ¿Está grave o no? Dime la verdad, papi. No soy una idiota. ¿Me dices la verdad qué pasó? Sí, mija, su mamá está madre. ¿Y esa vieja entonces para qué viene a aparecer después de tanto tiempo? A mí no me interesa conocer a esa vieja que es mi hermana. A mí no me interesa conocerla. La odio. No, pero a ver, ¿cómo la va a odiar si es su hermana? No, la odio, la odio, la odio y punto. Entonces va y se pierde 20 años y después decide volver para dañarle la cabeza a mi mamá. Yo no quiero conocer a esa vieja, punto. ¿Qué pasó, mi amor? Que mi hermana, mi hermana que estaba muerta hace 20 años, ¿qué no? Que no está muerta, que está viva. ¿Qué es esto? No entiendo. No, yo tampoco entiendo nada y no me explican nada. No dicen por qué. Solamente dicen que apareció y por qué apareció. Entonces mi mamá se asustó y que ahora mi mamá está en coma en una cirugía. Ya, cálmate, cálmate. ¿Puedo saber que habló con Catalina? Sí se puede, claro está. No le va a gustar lo que dijo. No me importa. Yo tengo que saber en dónde estoy parada con ustedes, Albeira. Que la odia con todas las fuerzas de su alma por lo que usted le hizo a Hilda. Yo hablo con los familiares. Ok. Con Catalina, ¿oido, las cosas cambian? A mí no me interesa ni siquiera conocerla a ella. Yo no quiero conocerla a ella, no me interesa verla. Tenemos que verla. Independientemente de lo que pase con doña Hilda, tenemos que verla. Chucky, lléveme al cuarto. Cálmate, sí, cálmate. Cálmate, sí. Yeah. Yo me interesa